Más de 200 personas llegaron hasta el Teatro Municipal de San Javier para disfrutar y reír de la comedia teatral El Grupito de Atrás, que se basa en el reencuentro de los integrantes de un curso de enseñanza media egresado hace 13 años. Todo esto también han vivido diferentes experiencias, aventuras y enseñanzas que tratan de no contar, aparentando otras formas de vida totalmente ajenas a la realidad, lo que fue valorado por el público presente. Extraordinario, muy lindo. Me avisó mi señora y llegamos aquí al teatro, pero no me imaginaba una cosa tan impresionante, tan muy buena el elenco y que participaron muy bien. Gozamos con todo lo que ellos contaron dentro de la historia. Muy lindo, muy lindo. Me voy muy contento porque es extraordinario lo que se presentó hoy día en el teatro. Excelente, muy buena. Ha sido a gusto porque siempre San Javier se destaca por estas obras y por todo lo que entrega la comunidad en el teatro. La comedia muestra que los cuatro actores juntos aprenderán una gran lección entre risas y verdades de la sociedad chilena. Era una comedia tragicómica familiar que según sus protagonistas deja una gran enseñanza, que es que estamos muy preocupados de los demás y en realidad no sabemos qué pasa con nuestras propias vidas, algo muy común en este país. Estábamos comentando que es un público hasta ahora, el mejor público que hemos tenido. Se nota la calidez y la calidad de la gente. No quiero chaquetear a mi ciudad de Santiago, pero vivimos en una ciudad que es muy violenta y más hacia el sur la gente se toma el tiempo, son más cariñosos. Estaba diciendo ahora que salir y sentir ese aire frío y olor a leña es, o sea, para mí una felicidad es como con mi niñez, es muy bonito. Y el teatro está hermoso, hermoso, así que me siento honrada de la primera vez que vengo a San Javier poder hacer mi oficio que es ser actriz. Sí, primera vez en San Javier y fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora y es sorprendente el cariño de la gente. Eso es súper gratificante cuando uno se dedica a este oficio que uno lo hace desinteresadamente y tal vez por la suerte que he tenido con los personajes que he mandado en televisión, es súper, es un escenario súper transversal, son mujeres, son hombres, como que me encuentran buena onda alguno y eso es súper entretenido a la hora de hacer tu trabajo porque te da cuenta que está siendo súper bien recibido. Por su parte el alcalde de la comuna, Pedro Fernández, tras el término de la función, comentó. Fue una comedia muy entretenida, realmente muy buena, con el teatro, con mucha gente y en realidad da gusto de repente poder participar, hacerse un poquito el tiempo para poder también venir al teatro y participar de estas comedias que ayudan a olvidar de repente el trabajo, los problemas, en fin. Así que muy contento y bueno, esto gracias al trabajo que hace la Corporación del Teatro Municipal y fundamentalmente su director, Pedro Sierra. Ahora la Corporación del Teatro está a la espera de los recursos aprobados por el gobierno regional para potenciar la cartelera del segundo semestre con un par de comedias más. Gracias.